Así que tal parece que se ha incurrido en una réplica de estas bujías. Ahora pasémonos al colector de la bobina que está mal. Que es la parte superior del transistor. Y en esta, en cambio, tenemos el problema de que no logra activar. Hay un chiquito intento de querer activar el transistor. Esta es una Chevrolet Captiva 2021.5. Tiene algunos códigos de avería. Se está iniciando con las revisiones. Tiene estos seis códigos de avería. Bueno, están repitiendo algunos. Tiene el P0300. Que nos habla acerca de múltiples fallas detectadas en algunos cilindros. Random Missfire. Sí, también tiene identificado también un cilindro que está fallando más que todos. Un Missfire en el cilindro número uno. Se repite el Random Missfire. Se repite ese. También tiene un código relacionado con la posición de uno de los sensores del acelerador. Me parecería que primero hay que resolver el tema de falla de cilindros. Para concentrarse en los otros códigos. Porque podrían estarse grabando en consecuencia de los Missfire. Es algo que suele suceder. Y también tiene un código de sensor de velocidad del vehículo. Así que por este código nosotros colocamos el osciloscopio. Quisiera mostrar algo. No tengo activación para la bobina número uno. Entonces rápidamente voy a mostrar el pulso de activación de cada una de las cuatro bobinas que tiene. La señal de activación la tenemos en el medio. A pesar de ser una bobina de tres cables sigue siendo una bobina simple. En el cable del medio tiene el negativo pulsante que le entrega la computadora para la saturación de la bobina. Entonces aquí tenemos este espacio de tiempo en el cual la computadora le envía negativo. El tiempo de quemado donde he lanzado cursores. Y el tiempo de quemado está durando alrededor de 2.3 milisegundos. Si ese es de la bobina número cuatro. De la bobina número tres. Tenemos exactamente la misma señal y alrededor de lo mismo de tiempo de quemado. En la bobina número dos. De igual manera. Casi que lo mismo de tiempo de quemado. Pero en la bobina número uno tenemos un conveniente. Miren. Tenemos este intento de que haya activación por parte de la computadora. Pero no lo logra hacer. Tal parece que hay un fallo en la computadora del motor. Con todo para corroborar esto vamos a intercambiar bobinas. Y vamos a volver a sacar la señal. Aquí hemos intercambiado la bobina del cilindro uno a la tres. Y miren. En el cilindro tres si tengo la activación por parte de la computadora. Y en la bobina número uno sigo con el mío. Exactamente con el mío de inconveniente. No logra activarla. Así que a pesar de que la bobina está bien. Es un daño ya de la computadora. Porque la computadora emite esta señal. Que está intentando hacerlo pero no lo logra. Así que. En este caso se tendría que proceder con la reparación. O el reemplazo de la computadora. Este tipo de fallas normalmente se suelen. Bueno. Hay algunas razones por las que suelen suceder. Hemos sacado las bujías para verificar si son las de especificación para este vehículo. Y en primera instancia no son. El código no corresponde con lo que nos indica el manual. En primera instancia. Y tal parece que son réplicas estas bujías. Porque estábamos viendo las especificaciones. Deberían tener alrededor de 10 kilohmios de resistencia. Nosotros las medimos. E incluso la del cilindro número uno. Es la que más baja resistencia tiene. Alrededor de 2 kilohmios. Así que tal parece que se ha incurrido en una réplica de estas bujías. No son de buena calidad. Y tampoco son las que aplican para este vehículo. Miren por ejemplo. En este momento estamos midiendo una de las bujías. La resistencia. Y tenemos. Miren en esta si tenemos. 10 kilohmios. Esta otra. Tiene 8 kilohmios. Y esta de aquí. Que le pertenece al cilindro número uno. Tiene 2.7 kilohmios. Todas ya se encuentran a temperatura ambiente. Porque las dejamos reposar un poco. Y esta otra midámosla. Esta otra también tiene 3.3 kilohmios. Así que como se ve. Las resistencias no son parejas. Y no es la aplicación. Normalmente esto suele suceder. Y puede pasar. De que dañe el driver de activación de la computadora. Hacia la bobina. Estamos realizando algunas pruebas. Directamente en el vehículo. Para no tener que colocar en el banco de pruebas. La computadora. Ya la destapamos. Y estamos viendo que hay un inconveniente. Tal parece que no es el transistor de potencia. Lo que está dañado. Sino que directamente. La activación que envía el microprocesador. Envía al transistor. Para que se active. Estos cuatro de aquí. Son los transistores de potencia. Que activan las cuatro bobinas. Porque son simples. Entonces nosotros hicimos unas mediciones. Que ya voy a mostrar. Y este es el transistor de la bobina uno. Pero lo que no le está llegando bien. Es la activación en la base. Ya lo voy a mostrar. Entonces lo que encontramos es lo siguiente. En este momento el osciloscopio está colocado. A una de las patitas. Que es la base de uno de los transistores de potencia. De los que están bien. Y en el osciloscopio tenemos una señal. Un pulso positivo. Que está amplificada por parte del micro. Y llega alrededor de 4.8 voltios. Ahí está colocado el cursor. El Y2. Es 4.8. Ahora nos vamos a pasar a la base. Del transistor de la bobina uno. Pasémonos. Y en cambio. En la base de este transistor. El pulso es más pequeño. Incluso tengo que bajar el trigger. Para que se pueda apreciar. Miren. Ahí está apareciendo. El pulso es mucho más pequeño. Pero esto ya es directamente por parte del micro. Que se envía este pulso positivo. Este pulso. Está llegando a. 2.5 voltios. Así que tal parece que el inconveniente está. No es el transistor. Sino directamente la activación de la base. Por ejemplo. Ahora vamos a volver al colector. A la activación de. A la salida. Lo que está conmutando el transistor de una bobina que está bien. Miren. Miren. Y de esa bobina que está bien. Si tenemos la activación. Ahí se la puede ver. Tiempo de saturación. Tiempo de quemar. Ahora pasémonos al colector de la bobina que está mal. Que es la parte superior. Del transistor. Y en esta. En cambio. Tenemos el problema. De que no logra activar. Hay un chiquito intento de querer activar el transistor. Entonces. Según lo visto. Podría ser que tengamos algún inconveniente con el micro. Por la señal que llega al transistor. O directamente podría ser que. El transistor al estar dañado. O baje la señal de activación. Así que. Podríamos proceder de algunas formas. Yo podría colocar el trazador de curvas. Y revisar este componente. Pero yo creo que una prueba más. Fidedigna. Podría ser intercambiar. Los dos transistores. Uno el que está mal. Con uno que esté bien. Y probamos nuevamente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Con la estación de calor. Vamos a desoldar. Los componentes. Vamos a intercambiarlos. Aquí hemos intercambiado. Los transistores de activación. De la bobina. Uno. Con la de la cuatro. Y observen lo que acaba de pasar. Tengo colocado el osciloscopio. En la bobina número cuatro. En este momento. Y. Observen lo que acaba de pasar. Se acaba de pasar la falla. A la bobina cuatro. Y me voy a colocar. Con el osciloscopio. En la bobina número uno. Ahí está. La uno. Y ya no tenemos ningún inconveniente con la un. Si efectivamente. El transistor al estar dañado. Hace caer la señal del micro. Así que. Efectivamente. Solo tenemos dañado el transistor. Ya lo corroboramos. Ahora si vamos a solicitar la parte. Y vamos a cambiarlo. Una vez ya confirmado. Que efectivamente. Es el transistor lo que está dañado. Ya solicitamos el reemplazo. Así que lo tenemos aquí. Y lo vamos a cambiar. Aquí ya tengo reemplazado el transistor. Y nuevamente. Estoy haciendo una revisión con el osciloscopio. Por comentarles nada más. Que ya todas las. Las bobinas tienen su señal. El motor está totalmente estable. Ya probé con el osciloscopio más cuarto. Incluso me voy a pasar los códigos. Miren aquí. Ya no hay ningún código de avería. El motor está totalmente estable ya. Antes temblaba demasiado. Como se vio. El transistor intentaba activarse. Y si lanzaba una chispa muy pequeñita. Que no alcanzaba a saltar dentro del cilindro. Por la alta compresión. Así que con esto. Ya se solvente el inconveniente. Aprovecho el espacio también. Para invitarlos al curso. Que estoy dictando este mes. En el mes de abril de 2024. Comienza el 26. El curso de uso de información técnica. Donde vamos a estar hablando. Acerca de lectura de diagramas. Entre otros temas. Así que cordialmente invitados. Hasta el 12 de este mes. Tenemos un descuento por pronto pago. Así que esperamos verlos en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias!